Te quiero, porque quiero No manda marinero Si manda capitán Primero es lo primero Eso tú deberías saber Te quiero, porque quiero No porque quieras tú Te dejo cuando quiero Tú tal a mí que más me da ¡Ay, chiquito! Lo que no No creas que es despecho No creas que es rencor Por lo que tú me has hecho Eso a mí no me importa ya Y no me digas nada ¿Por qué vas a perder? Con la boca cerrada Es como a ti mejor te va Te lo dije Aquí quien manda Soy yo Y si te quiero Es porque quiero Y si quieres saber Que siento yo en verdad Solo debes hablar Al corazón Te quiero solo a ti Tan solo pienso en ti Esta es una pasión Dentro de mí Más, dos, uno Te quiero Te quiero Porque quiero Te quiero Te quiero Cuando entenderás Porque en mi corazón Solo mando yo Y que te quiero Porque quiero Cuando quiero Y como quiero